Poco después de la locución con la que ordenó proceder a la redacción de los artículos para el apóstrofe impeachment contra Trump, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dio una rueda de prensa para anunciar el trabajo de la Cámara en legislaciones en las que avanzarían la semana entrante, entre ellas una que busca profundizar en la revisión de antecedentes a quienes quieran comprar un arma y otra para regularizar a los dreamers. No todo es impeachment, dijo al asegurar que no solo investigan sino que también legislan. Creo que este presidente es un cobarde cuando se trata de ayudar a nuestros niños asustados por la violencia de las armas, recriminó Pelosi. Creo que él es cruel cuando se niega a lidiar con una ayuda para nuestros dreamers, de quienes estamos muy orgullosos, agregó poco después de que un periodista le preguntara si ella odia al mandatario por insistir en llevarlo hasta el juicio político. Y de esa forma el impeachment marcó las declaraciones. No odio a nadie, replicó la presidenta de la Cámara Baja. Esto tiene que ver con la Constitución de Estados Unidos y los hechos que permiten ser concluyentes sobre las violaciones del presidente a su juramento. Y como católica, lamento que uses la palabra odio en una oración que me incluya. Antes de abandonar la sala, Pelosi cerró al decir, no te metas conmigo cuando se trata de palabras como esa. Poco antes había explicado que las declaraciones de tres expertos que escucharon el miércoles no nos dejaron más opciones que ir al impeachment. Men.